Música Más temprano teníamos que venir ¿Cómo se llama este lugar? ¿Dónde ven? No dice el nombre ¿Qué es esto? ¿Qué hermoso? Qué belleza de lugar Qué bello Qué bello lugar Y lo bueno es que hay truchas, Marco Mira 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 ¿Cuándo se ríe? 10 minutos ¿Cuándo se ríe? ¿Cuándo se ríe? ¿Cuándo se ríe?